Cierto, un título hermoso, íntimo, 100% suyos, ¿cuánto dicen amén? Y ese es el deseo de Dios, ese fue el plan de Dios para nuestras vidas. De promesas de parte de Dios, de no ser una visita para nosotros, sino habitar en medio nuestro, ¿cuánto dicen amén? Esa es la promesa que hizo Dios para con nosotros, sus hijos, habitar en medio nuestro. ¿Cuánto saben que Dios habita en las alturas y en la santidad? Amén. Y también habita en los corazones contrito y humillado. Eso el Señor jamás lo despreciará. También habita en la alabanza de su pueblo también. Y muchos pasajes que nos hablan donde Dios se manifiesta. Para eso es importante que nosotros seamos conscientes de que ahora somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. Y teniendo semejantes promesas, dice la palabra de Dios, limpiémonos, dice la palabra, de toda contaminación. Como dice, en carne y en espíritu. Y eso nos habla el siervo de Dios, ¿no es así, Lucas? Todos los domingos, mensaje del corazón, palabra, enseñanza. Esta juventud, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Para eso es necesario, como dijimos recién, limpiándonos de toda contaminación. En el alma, en el espíritu, para que de esa manera pueda reposar Dios en mi vida. Para que de esa manera Dios pueda habitar en mi casa. Para que de esa manera Dios me acompañe en todo tiempo. Amén. El Señor nos llamó cuando vinimos a su presencia, Él nos aceptó y Él nos dio la salvación. Pasamos aquí adelante o quizá en algún lugar donde se nos llevó la palabra y lo aceptamos como nuestro salvador. Él es nuestro salvador desde ese momento. Pero también Él quiere ser nuestro Señor. Señor, y eso significa de que nosotros tenemos que ser siervos de Él. Somos sus siervos. Y acá dice, 100% suyo. O sea, no hay un porcentaje que nosotros podemos decir, no, esto, Señor, no te lo doy porque no puedo con esto. Porque yo siempre caigo en esta tentación o siempre tengo este problema. O mi carácter, tú sabes, Señor, como soy yo. Así que eso no te lo doy. Él dice 100% para Él. ¿Querés compartir la palabra primero o compártelo? Bueno, yo quería compartir una palabrita de una situación que se dio en la muerte de Lázaro. Está en San Juan, capítulo 11. Lázaro y sus hermanas, María y Marta, eran amigos del Señor. Dice que eran íntimos con el Señor. O sea, el Señor los amaba mucho. Quizá después de una prédica, el Señor iba a su casa, quizá ellos le preparaban un té, quizá le daban un almuerzo, compartían cosas y eran íntimos con el Señor. Y dice que un día enfermo Lázaro, en Betania. Y dice la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Y enviaron las hermanas para decirle a Jesús, Señor, aquí el que ama está enfermo. Dice el que ama. Miren cómo el concepto que tenía Jesús de Lázaro. El que ama, tu amigo, el que tú amas se enfermó, le dice. Le enviaron a decirle a Jesús porque le enviaron un mensajero para avisarle a Jesús y Jesús estaba en otro lado predicando la palabra de Dios. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Hubiera dicho, era su amigo, ¿no? ¿Qué podría haber hecho? Pero esto es lo interesante de que Jesús es tremendo, hace como Él quiere. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, dijo, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, cuando le dijeron, amigo Lázaro, está grave, está en terapia intensiva, está a punto de demorarse, mira que enviaron un mensajero que tuvo que viajar dos días para llegar a donde estaba Jesús y para darle esa noticia. Sin embargo, Jesús le dice, es una enfermedad, pero no es para muerte, es para que se glorifique. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Se quedó predicando dos días más. Y le dijeron a los discípulos, luego de esto dijo a su discípulo, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a su discípulo, Rabí, ahora procuraban los judíos a pedrearte. Y otra vez, vas allá, le dijeron, o sea, Judea era donde estaba Lázaro, en Betania, estaba cerquita de Jerusalén, y habían intentado pedrearlo a Jesús. Y Jesús dijo, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron, bueno, vamos, moramos todos con el Señor. Entonces, lo seguían, eran sus discípulos. Pero primero le entró miedo y le dijo, Señor, ¿te trataron de pedre allá? ¿Querés que volvamos a aquel lugar? Responde, Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. En ese momento, los discípulos no sabían que ya había muerto Lázaro. La noticia le habían dado que estaba enfermo, pero Jesús le decía, duerme. Y los discípulos le dicen, ah, dice, sí, duerme. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, sí, duerme, sanará. Pero Jesús decía que dormía, decía esto de la muerte de Lázaro. Jesús ya sabía, aunque Jesús estaba a dos días de camino, Él ya sabía que Lázaro había muerto. Y dice, mas voy a despertar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que había, hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le tuvo que decir claramente, no, Lázaro está muerto. Se murió. Y me alegro por vosotros que no, de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él, dijo. Se alegraba porque los discípulos como estaban con Él, no habían visto que estaban muertos y no estaban como Marta y María, que estaban viendo lo que estaba sucediendo y su fe ya no era lo mismo. Y dice, me alegro por vosotros. Dijo entonces, Tomás llamado Dírimo a sus discípulos. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Salte unos versículos acá y dice, cuando Jesús va y se encuentra en Judea, dice que Marta cuando oyó que Jesús venía, salió corriendo, pero María se quedó en la casa. Y ahí vemos dos tipos de personalidades. La de Marta, que siempre era impetuosa, salía, salía de frente, iba y decía, yo le voy a decir al Señor, como no estuvo acá, yo lo voy a agarrar antes de que llegue a la ley, yo lo voy a agarrar. Me va a tener que escuchar el Señor. Mira que le avisamos de que estaba enfermo y no vino. Mira que, Señor, yo te avisé de que no tenía trabajo. Mira, Señor, yo te dije que necesitaba esta sanidad o que necesitaba esta casa o que necesito este auto, que necesito esta moto. Yo te dije, Señor, y a veces empezamos a hacer reproche nosotros al Señor, porque el Señor nos convidó una vez y nos dejó ser su íntimo. Es como que nos pasamos en la raya. Y queremos, Señor, exigirle nosotros al Señor que Él sea sirviente nuestro, cuando es al revés. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y María se quedó en su casa. Y Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo, yo he creído, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella decía que había creído. Ella lo decía de palabra, pero muchas veces nosotros decimos de palabra, pero cuando llega la tormenta, no actuamos. Porque cuando después el Señor, más adelante le dice, quite la piedra. Dice, no, dice, pero cómo quitar la piedra, hace cuatro días que murió. Ya sus tejidos están todos descompuestos. Ya su carne está podrida, ya huele a muerto. No es imposible, no, no. Bueno, acá dice, y aún María también, cuando llegó Jesús, se postró sobre sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí. María también le reprochó al Señor. Con otra actitud quizás, pero también le reprochó. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y muchos han hablado de esa palabra de Jesús lloró, pero Jesús lloró porque en ese momento él veía que no habíamos entendido, o sea, no habíamos entendido de que Jesús, de la fe, de confiar en el Señor, de confiar en el Señor y saber de que Él nunca llega tarde. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos a los siervos haber hecho también que Lázaro no muriera. Y muchas veces empezamos a juzgar, a decir, pero si este es sano a los ciegos, ¿por qué no me sana a mí? Pero había un propósito. Y cuando el Señor dijo que quitaran la piedra, ¿qué le dijo Marta? Señor, yede ya, porque hace cuatro días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, Jesús alzando los ojos altos dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada a las manos, los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y déjadle ir. Ahí terminó la obra con Lázaro. Lázaro salió fuera. Pero Jesús dijo, quiten la piedra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que quitar la piedra. Nosotros tenemos que pedirle al Señor y ponerlo en acción. No tenemos que poner excusa. No tenemos que excusarnos. Y después le dijo, desatadle y déjale ir. Cuando una persona llega al camino del Señor y llega todo herido, todo vendado, la iglesia es la que tiene que desatarlo, curarle las heridas y ayudarlo para que crezca en el Señor. Y no tenemos que poner excusa como esa parábola que dice que había una fiesta y estaban convidados a la fiesta y nadie quería ir porque todos se excusaban y decían, no, yo he comprado una yunta de bueyes, no, yo me estoy por casar y todo ponía una excusa. Todo ponía una excusa. Pero ante el Señor no hay ninguna excusa. Desde el momento de que somos siervos del Señor, que somos ciento por ciento siervos del Señor, no hay excusa delante de Dios. ¿Y sabe lo que significa la palabra siervo en griego? Siervo se llama doulos, que quiere decir esclavo, somos esclavos del Señor. Y saben que cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, dice, tome su cruz y sígame. No hay otra opción, o somos del Señor o somos del enemigo. O somos esclavos del Señor por amor o somos esclavos del vicio, o somos esclavos de la droga, o somos esclavos del mundo. No hay un punto medio. La palabra dice que conmigo nos recoge de esparrama. Dice, si no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré en mi boca. O sea, tenemos que ser ciento por ciento, es la mejor opción que tenemos, es ser su siervo. Y el siervo, el siervo, cuando hicieron la traducción, dice la reina Valera que pusieron siervo, no pusieron esclavo directamente, porque era como hacer apología a la esclavitud y no querían favorecer a eso. Pero la palabra en realidad griego significa esclavo, esclavo de amor. El siervo se contrata y se paga, pero el esclavo no. El esclavo trabaja por amor y sirve al Señor por amor. Entonces, no hay nada, no hay nada mío. Todo es del Señor, ciento por ciento. ¿Por qué? Porque Él me pagó con su sangre. Porque Jesucristo vino a este mundo y se hizo hombre para que yo, que soy un pecador, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Todos pecamos. Dice que si alguno transgredía la ley en un punto, era culpable de toda la ley. ¿Y sabe cuántos mandamientos había? No eran diez, eran más de seiscientos mandamientos. Y si en un punto transgredíamos la ley, ya éramos culpables y merecíamos la muerte. Entonces, Dios dijo, Dios es un juez justo. Y si alguien se secuestra a una criatura, va a tener que pagar por eso. Pero, ¿cómo Dios podía ser justo y a la vez perdonar a esa persona? ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía evitar la justicia y la misericordia? Jesús dijo, yo me voy a sacrificar, yo me voy a sacrificar y voy a ir a la cruz. Y voy a pagar por ese pecado de ese violador. Voy a pagar por ese pecado de ese homicida. Yo voy a pagar por todos los pecados. Voy a ir a la cruz. Y la cruz era el peor de los castigos. El peor de la sentencia romana era la cruz. Los romanos no podían morir en la cruz. Y ahí fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él sufrió cada latigazo en su cuerpo por mí, por cada uno de ustedes. Se le arrancó la piel, 39 latigazos. Se le arrancó los músculos. Lo dieron vuelta y le siguieron pegando del otro lado. Le pusieron una capucha en la cabeza y le golpeaban y le decían, ¿quién te pegó? Profetiza. ¿Quién te pegó? Él nos compró con su sangre. Porque nosotros no éramos dignos de nada. No merecíamos nada. Y Él nos hizo acepto delante de Dios. Somos esclavos de Él por amor. Por amor. Y más allá de todo eso, del tremendo sacrificio que Él hizo, aparte de llamarnos siervos, dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Nadie hace eso. Porque los que tenían siervos o esclavos, los tenían esclavos y decían, bueno, terminaste de trabajar, ahora prepárame la comida, servime. Y después, te toca a vos. Pero dice, ya no llamaré siervos, los llamaré amigos. Señor, podemos servir a Dios, tenemos que decidir. En la vida todo son decisiones. Tengo que decidir si sirvo a Dios o si sirvo al mundo. No puedo dejar una parte de mi corazón de lado. No puedo dejar. Si hay algo que había en mi corazón, Señor, perdóname. Quiero entregarte el ciento por ciento para ti. Y Él es la mejor hermano que vamos a estar. La palabra decía íntimo. Y cuando vemos la intimidad que el Señor habla, es de que Él nos llama a su mesa. Él nos dice, acá está la mesa, sentate, vení, servite. Él nos dice, no, pero Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco esto porque yo soy un ladrón, porque yo miento, porque yo hablo mal de mi hermano, porque yo soy calumniador. Y nos empezamos a examinar y ni siquiera nos queremos sentar a la mesa, pero el Señor nos llama y dice, ven, siéntate a la mesa. Quiero tener intimidad contigo. Y después vamos a hablar de las cosas que tenemos, de los problemitas que hayan. Pero Él te llama a la mesa y te dice, siéntate a la mesa. No te cobra, no te pide un plus, no te pide nada. Pide que dispongas tu corazón y que vengas y te siente a la mesa. Así lo hizo con Pedro. Cuando Pedro lo negó tres veces, y dijo, yo no quiero tener nada que ver con Jesús, yo no lo conozco, no sé quién es. Y tuvo miedo, lo negó. Y luego, el Señor, ¿qué hizo Pedro? Cuando se enteró, cuando cantó el gallo, Pedro salió, corrió y lo fue, se escapó y se fue de nuevo a pescar. Lo que hacía antes, se fue de nuevo a la pesca. El Señor salió y fue y lo buscó a Pedro. Y dijo, Pedro, vení acá, estoy preparando unas brasas para unos pescados. Vení a comer. Y él sabía de que cuando invitaban a la mesa a comer, era porque había intimidad. Cuando yo estoy con mis amigos y nos juntamos a comer, es porque hay intimidad y hablamos cosas comunes y charlamos. Y es intimidad. Y Dios lo llamaba a Pedro. Porque no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino depende de la gracia de Dios. La gracia de Dios, aunque nosotros nos equivoquemos, porque Pedro se equivocó, porque Pedro prometió algo y no lo pudo cumplir. Porque era un ser humano. Y muchas veces, nosotros también prometemos cosas a Dios y no las podemos cumplir. Y caemos en eso de la culpa. Y el Señor nos dice, vení a la mesa, acércate. Yo sé que con tu propia fuerza no vas a poder. Pero con la gracia de Dios sí vas a poder. El Señor nos llama a que nos entreguemos el 100% para Él. Y tenemos ejemplo en el ministerio del siervo de Dios. Entregó 100% para el Señor, para la obra del Señor. Él quizás pudiese tener una empresa en otro país. Estar tranquilo de la vida. Él, sus hijos, sus nietos, todo. Sin embargo, todo lo puso para la obra del Señor. Acá había muchos siervos. A nosotros nos dijeron. Teníamos reunión en el lunes, casa de oración. Marte, casa de oración. Miércoles, reunión. Jueves, casa de oración. Viernes, reunión con el siervo. Sábado a la mañana vendíamos empanada. Sábado a la siesta jugábamos al fútbol. Sábado a la tarde, casa de oración. Sábado a la noche, vigilia. Domingo a la mañana salíamos a predicar. Y domingo a la noche veníamos a la casa del Señor. Y si alguien nos decía algo, ¿saben lo que decía la pastora nuestra? Decía, yo estoy formando siervo. Si mi papá se quejaba y decía, ¿eh, por qué está todo el día en la iglesia? Yo estoy formando siervo. Y los siervos son esclavos. Yo no puedo decir, no, yo no puedo ir porque se me enfermó el loro, como dice el siervo. No, yo soy siervo. Yo soy esclavo del Señor. Y ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Y tengo miles de defectos, miles. Tengo más de defectos que virtudes. Pero por la gracia del Señor es que estoy. Y por la gracia del Señor es que Él nos llama a nosotros. A que nos entreguemos ciento por ciento para Él. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Y para ir acompañando lo que va compartiendo Lucas también. Él hablaba de esclavo, ¿cierto? Esa definición la dio el siervo hace un mes atrás aproximadamente. Que siervo significa esclavo. ¿Qué significa siervo? Esclavo. Esclavo. Y el propósito del esclavo, el único propósito que tiene el esclavo es agradar a quién? A su amo. Amén. Y nosotros hemos hecho, también hablabas recién del compromiso que debemos tener para con Dios. Nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y confesamos que Él es el Señor y salvador de nuestra vida, estamos confesando que al decir, Tú eres mi Señor, es el dueño. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy confesando que Él es el Señor y yo soy su esclavo. Y como decía Lucas, cada vez que encontremos la palabra siervo, usted tiene que cambiarlo eso y poner esclavo. Mi esclavo David, mi esclavo Abraham. ¿Qué otro ejemplo? Mi siervo Daniel, mi esclavo Daniel. Esa es la verdadera traducción. Acá cuando se presentaban los apóstoles decía, Romano 1.1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Según de Pedro 1.1, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas 1.1, Judas, siervo de Jesucristo. Apocalipsio 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Todo eso son esclavos. ¿Cuántos son esclavos? Bendito sea Dios que en su misericordia nos liberó. Ya no somos esclavos de la muerte, ni del pecado, ni del dolor, sino somos esclavos, pero envueltos con cuerdas de amor. El Señor nos atrapó y nos trajo a su luz admirable. Y siguiendo con esa línea, ¿cierto?, de esclavos, en Éxodo hay una parte que dice la ley de los esclavos. Y dice, si un esclavo se sintió bendecido en la casa de su amo, y fue prosperado en su casa, en la familia, sus hijos, ese esclavo puede decidir, si quiere, servir para siempre a su amo. Así dice ahí en Éxodo. Deuteronomio 15.12 también dice así. ¿También dice así? Sí. Y ahí hace un voto ese esclavo. He sido bendito en esta casa. ¿Cuánto ha sido bendito en esta casa? He sido prosperado, Señor. He encontrado la vida, la paz, la salvación. Y dice, volviendo ahí en la ley de los esclavos, dice, ese esclavo decide servir a su amo para siempre, lo puede hacer. ¿Y qué tiene que hacer el amo del esclavo? Esto lo tenemos que traer a la aplicación espiritual, a la aplicación actual. Pero en la antigüedad hacían eso. El amo ponía al esclavo y le perforaba la oreja en señal de que ese esclavo le pertenece a ese amo. Pero ahora nosotros, siendo esclavos de Dios, él nos perforó el oído espiritual para saber escuchar sabiamente a Dios. Amén. Por eso ahora somos sellados por el fuego del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos sus hijos y que también somos esclavos del Señor. Y ser esclavo, eso implica un compromiso. Recién Luque decía, siempre estamos pidiéndole al Señor o exigiéndole. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Y estamos exigiendo, pero Dios nos pide a nosotros. Nos pide y nos demanda a nosotros. Y acá tengo un pasaje que dice así, en Salmo capítulo 50, versículo 14. Dice, sacrifica a Dios al avance. Recién hemos hecho sacrificio de alabanza, amén. Fruto de labios que confiesen el nombre de nuestro Dios. Sacrifica a Dios al avance. Ahora les pregunto, ¿quiénes son los que ofrecen sacrificios? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Muy bien. Los que ofrecen sacrificios son los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén, confiéselo porque estamos bajo un nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios. Y Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. O sea, dice, ofrezcamos sacrificio, dice, sacrificio de alabanza, dice en este versículo. ¿Qué quiere decir eso? Yo, comprado a precio de sangre, usted, comprado a precio de sangre, también somos esclavos y también somos sacerdotes. ¿Y cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan? El corazón contrito y humillado. Ese no despreciará jamás Dios. Y es ahí donde Dios reposa su presencia y su palabra. Amén. Y esos sacrificios ahora los ofrecemos en el altar del corazón. Ahí nosotros ofrecemos a Dios nuestro sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Matar por un propósito. ¿Y qué tenemos que matar nosotros? Nuestra naturaleza pecaminosa, viciada, la carne, el desánimo, la angustia, la tristeza, la dejadez, la depresión. Eso tenemos que vencer nosotros. Eso tenemos que matar nosotros. Dios ya nos dio la autoridad para vencer. Por algo dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente a nosotros, quiere estar con nosotros, encarecidamente desea estar con nosotros. Pero dice, ¿por qué dice celosamente nos anhela? Porque le da celo al Espíritu Santo, se entristece ver que nosotros en vez de entregarnos los brazos de Dios, nos entregamos al pecado. Nos entregamos a la carne, al desánimo, a la angustia. Diga, alabado sea Dios. Matar por un propósito significa sacrificio. Cristo murió por un propósito. Darnos vida eterna, amén. Y continuando aquí en este pasaje. Dice ahora, paga tus votos. Somos esclavos del Señor, amén. Pero acá dice, paga tus votos. ¿Qué serán los votos? Promesas. Cumple tus promesas. Diga, alabado sea Dios. ¿Cómo está con sus promesas que le hizo a Dios? Ya tenemos un voto todos, una promesa de ser fiel a Dios. Porque al aceptarlo en nuestra vida, ese es el voto primero, la promesa primera de ser fiel, de permanecer. Otro voto, ¿cuál puede ser? ¿Quiénes son los que están casados? También ese es otro voto, es un compromiso. Cuando alabamos a Dios, cuando alabamos a Dios, también hacemos votos delante de Dios. Cada día te bendeciré, cada día te honraré, eternamente y para siempre. Estás haciendo votos delante de Dios ahí. Por eso cuando cante, hágalo con entendimiento. Cuando ore, hágalo con entendimiento. Pagas tus votos, cumples tus promesas. Somos siervos, esclavos. Es muy fuerte decir siervo. ¿No es así? Pero por ahí, muy livianamente decimos, ¿cómo le va siervo? ¿Cómo le va siervo? Hola siervo, hola siervo, hola sierva. ¿No pasa así? Amén. Pero sí hay grandes siervos en este ministerio, amén. Pero siervo es esclavo y tiene un voto con Dios. Honrar a su amo. Y ahora les quisiera compartir un breve testimonio. ¿Cuántos saben que el Evangelio es poder de Dios? Amén. No es meramente palabra, sino que cobra vida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Nuestro voto, nuestra promesa que le hemos hecho a Dios. Como Richard mencionaba, yo estoy sirviendo hace mucho tiempo en la parte de los músicos. Y hace como... Estamos en el 24, ¿estamos? Hace como 10, 11 años atrás, tuve la bendición de iniciarme en Cristo Vence. ¿Cuánto conocen Cristo Vence? ¿Nadie lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Bueno. Tuve la bendición de iniciarme ahí en Cristo Vence. Yo toco el bajo, que se parece a la guitarra, para el que no sabe, ¿no? Nada más que tiene cuatro cuerdas o cinco cuerdas, tiene un sonido grave. Bendito sea Dios. Yo inicié en Cristo Vence. Fueron tres años maravillosos que estuve ahí. Y hace 10 años atrás, teníamos 20, 23 años, 24, 25. El de la batería habrá tenido como 14, 15 años. Éramos muy chicos, pichoncitos. Y nos esforzábamos en la gracia de Dios. Y Dios fue haciendo la obra en ese grupo. Amén. Pasó un tiempo donde tuvimos que tomar decisiones. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hay que tomar a veces decisiones. Estaba pasando una zaranda fuerte en el grupo. Y a mí se me había dado la oportunidad de poder estar en el árbol. ¿Cuántos conocen el árbol? Amén. Y estaba ahí yo en el medio, ¿cierto? Esperando la guía de Dios, la voluntad de Dios para permanecer en su voluntad. Ese tiene que ser el anhelo ferviente del joven. Hacer la voluntad de Dios. Y hace como 10 años atrás yo estaba, tené que tomar esa decisión. Y estaba, justo me casé en ese momento. Estaba de luna de miel. Pero al mismo tiempo estaba mi corazón acá en casa del Señor. Porque, ¿para cuánto es importante el servicio? Creo que para todos es importante el servicio. Estaba de luna de miel, ¿cierto? Pero estaba acá, mi corazón estaba acá también porque tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo en Cristo vence o sigo en el árbol? Y no debemos tomar decisiones así, a la ligera. Tenemos que consultar a Dios. Luego vuelvo de la luna de miel. Esto fue en diciembre, hace como 10 años. Estamos a vísperas de Navidad. Y yo estaba en mi casa con mi esposa. Y estábamos cavando tomates rellenos. Para la comida, ¿cierto? ¿A cuánto le gusta el tomate relleno? No da hora para comer tomates rellenos, ¿cierto? Pero... Bueno, estábamos en la cocina. Escuche bien, yo estaba cavando tomates rellenos. Para hacer tomates rellenos. Mientras hacíamos eso, pusimos alabanza, adoración. Y el Espíritu nos llevó a oración, a la oración. Empezamos a orar, a orar, a orar. Y el Espíritu nos llevó, nos llevó. Y a mí me llevó también a oración, teniendo yo esta petición en mi corazón. Y yo le dije al Señor, si es tu voluntad, ligo mi alma al árbol. Ya vamos a explicar esa parte, porque es una palabra fuerte, ¿no? Nuestra alma, ¿a quién está ligada? A Cristo. Pero en esa oración, les dije eso, si es tu voluntad, recuerda que estamos hablando de paga tus votos, cumple tus promesas. Les dije, si es tu voluntad, Señor, ligo mi alma al árbol. Estoy diciendo, me comprometo en esa causa, me comprometo con el grupo, me comprometo con esa tarea. Eso le estaba diciendo al Señor. Y también, Señor, bendice a Cristo, vence. Porque hay que hacer así, ¿cierto? Cuando uno se va de un lugar, se tiene que ir con la bendición. Y no andar de mochilero en los departamentos o en los conjuntos, sino hacer raíces, raíces profundas. Amén. Entonces, eso fue un martes, me acuerdo de esa oración. Pasaron dos días. Eso fue un martes. El jueves, me citaron los dos grupos el mismo día. Y yo no sabía nada que yo estaba en eso, pensando, orando. Quiere decir que era Dios el que estaba orando, ¿cierto? Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para...? Tengo que hablar con Gonzalo, tengo que hablar con Marcelo. Y mi esposa me dice, anda tranquilo, que Dios te va a guiar y Dios va a hacer la obra. Amén. Y bueno, primero hablé con Gonzalo, gloria a Dios, pasa esto, esto. Me dio la bendición. Después con Marcelo, el árbol, esa misma noche, dos días pasaron. Y desde ese entonces, hasta ahora estoy en el árbol. Y pasaron once años prácticamente. ¿A qué voy con esto? Que Dios nos demanda a nosotros que paguemos nuestros votos, que le seamos fieles con lo que le hemos comprometido a Dios. Después de eso pasó un tiempito. Recuerden que yo le dije al Señor, ligo mi alma, ¿cierto? Y pasó el tiempo y encontré un pasaje en el libro de números, anótelo si quiere. Perdón. Y dice así. Espera que se me perdió. Acá está. Números capítulo 30. Acuérdense de pagar, ¿pagar qué cosa? Los votos. Cumplir promesas. Ligar el alma. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma... ¿Tiene un papelito? Bendito sea Dios. ¿Tiene un papelito? Vuelvo a leer esa parte. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Diga gracias, Señor. Le doy un aplauso al Señor. Estamos hablando de la gracia de Dios, del poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y esto es un testimonio simplemente. Quiere decir que en aquel momento oré en el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Cuán importante que podamos orar bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Conoce la profundidad de Dios. Y qué hermoso es cuando oramos que podamos orarlo en la palabra de Dios. Y ahí yo le dije, Señor, ligo mi alma al árbol. Y después me confirmó que cualquiera que haga juramento quisiera voto o juramento ligando su alma con obligación no quebrantará su palabra. Y le doy gracias a Dios por esa misericordia, ¿cierto? Por poder permanecer. Porque si hay algo que falla en este tiempo en la juventud es que no hay palabra. No hay compromiso. A la palabra se la lleva el viento. Ahí, en ese contexto de Moisés, el pueblo hacía juramento. los contratos no se hacían escritos, sino que se creían en el poder de la palabra. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso es lo que el siervo anhela de los jóvenes, hombres y mujeres de palabra que cumplan lo que se le encomendó. Paga tus votos, dice. Salmo 50, paga tus votos. Por supuesto que todos estos años de servicio, como todos estamos aquí presentes, son luchas, son pruebas, dificultad. Pero nosotros tenemos que pagar nuestro voto para que de esa manera podamos prosperar en todas las cosas que nos propongamos. Amén. Y acá tiene otro versículo también. Dice así, lo puede encontrar en Job capítulo 22, en versión popular. Si tú cumples tus promesas, él escuchará tus oraciones. ¿Por qué a veces decimos, o un joven puede decir, no me sale esto, no me sale lo otro, no encuentro trabajo? ¿Cuánto quieren un buen trabajo? ¿Cuánto quieren un salario digno? Un ejemplo. ¿Cuánto quieren formar una hermosa familia, un hermoso hogar, una casa? ¿Cuánto anhelan eso? Y acá dice, si tú cumples tus promesas, él te escuchará tus oraciones. O sea que podemos ver por la palabra que debemos nosotros ser fieles a Dios. Si hemos asumido un compromiso con Dios en la juventud, como jóvenes, en el área donde me toca, tengo que pagar mis votos. Tengo que pagar mis votos. si en lo poco soy fiel, en lo mucho te pondré. No es simplemente exigir a Dios, el voto es un compromiso con Dios, no en exigencia, sino en temor, en reverencia, buscando primeramente una sola cosa, la voluntad de Dios. Ese fue el deseo de mi corazón, que la decisión que tomara sea bajo la voluntad de Dios. y acá por la palabra dice, para que tu oración no tenga estorbo, amado joven, cumple tu promesa, obedece a papá, obedece a mamá, en el trabajo que Dios te dio. Bueno, en eso también el Señor me bendijo, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos de lo que nosotros creemos o entendemos. me dio la gran bendición por la gracia, como decía Lucas. Si damos testimonio es por la gracia de Dios. Y Él me permitió trabajar también hace 12, 13 años que estoy trabajando para una entidad financiera, un banco. Alabado sea Dios, diga. No hay préstamo. No hay plata. No hay plata. ¿Por qué hablo de esto? Yo pienso igual que Lucas, no me gusta hablar de mí. Pero en este caso cuando Richard nos pide algún consejo, el Evangelio es poder de Dios. Y se habla también con el testimonio. Y así del trabajo también, entrando en el banco, no sabía lo que era una cuenta, no sabía lo que era una caja de ahorro. De la nada de estar cargando gaseosas en un kiosco, el Señor me puso en un banco. Él levanta del polvo al pobre y al humilde lo levanta del muladar y lo hace sentar entre los príncipes y los príncipes de su pueblo. Él te levanta, pero tenemos que ser fiel a Dios. Y ahí empezó eso que les comenté recién fue en cuanto al servicio. pero también Dios nos bendice en el trabajo. En el banco ingresé, ¿cierto? Y como en todo trabajo te hacen pagar el piso. ¿Amén? Y bueno, iba creciendo, aprendiendo y eso debemos tener presente también que debemos tener temor de Dios, que Él nos mira cómo reaccionamos, cómo somos delante de Él y cómo somos delante de los que nos rodean en el trabajo. Por ahí, ¿cierto? Padecemos injusticia en el trabajo. ¿Hay alguno que tenga un jefe bueno acá? Difícilmente haya un jefe bueno, ¿no? Hay uno que le va a gloria a Dios es una bendición. Pero son cosas que Dios permite para ver y saber de qué estamos hechos. A veces padecemos injusticia, a mí me pasó también que no cobraba algún aumento, algún bono, ni siquiera la caja navideña. Y mi convenio laboral no era, no me servía para nada. Y uno se encuentra en el trabajo, ¿cierto? Y ve a los otros que se mofan, no hacen nada, se te ríen, te critican. y yo salía del trabajo y llegaba a veces a mi casa cargado. Mañana voy a ir y que vayan a freír churro, para no decir. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegaba a mi casa, me confrontaba la palabra. entonces, para yo permanecer fiel a Dios y no salirme de la ley espiritual, la importancia es la palabra. Y la palabra me confrontaba, sirve a tu jefe como a Cristo mismo. ¿Cómo hago, Señor? Y entonces, por eso, la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, en ese momento, por citar ese ejemplo, el Señor transformó mi mente, me sacó ese mal pensamiento y si me pedían algo del trabajo, así el doble, el triple, no me interesaban si me reconocían las horas o nada. Paga tus votos al Altísimo. Y me dieron pequeñas cosas, fíjate estos numeritos, fíjate, gloria a Dios, porque todo lo que hacemos hay que hacerlo como para el Señor. y los jefes te ven, los gerentes te ven, y si hay algo que quieren los jefes y los gerentes son seriedad. Pablo Timoteo se lo pidió, que sea solicito para toda buena obra, que sea irreprensible, que sea santo, que sea piadoso, serio, serios, serios, seriedad pide Dios. Pero a veces ¿cómo vemos los jóvenes, la juventud? No solamente los jóvenes, en todas las edades, en los estados. ¿Qué hago? Me corto las uñas, me pinto en rojo, me pinto en negro. Eso es seriedad. ¿Cómo puede Dios bendecir? Pablo le dijo a Timoteo, seriedad, pero es una seriedad santa la que Dios habla ahí. No quiere decir que seriedad sea cara de pocos amigos. No, tenemos que tener la gracia. Pero habla de una seriedad poderosa en Dios, como dice la palabra, y puse mi rostro como un pedernal, un rostro duro, como Cristo Jesús, el ejemplo, un rostro duro, pero en lo espiritual, un rostro serio, menospreciando el oprobio, menospreciando las críticas, menospreciando las confusaciones, las conspiraciones, poniendo el gozo por delante, y siendo obediente, y siendo fiel. Por eso la palabra, paga tus votos al Altísimo. Queremos que el Señor nos escuche, cumpla su promesa. No queremos que se quite el estorbo, ¿cierto? El estorbo que hay en medio, que no fluya la oración. Paga tus votos, e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Diga, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Eso básicamente es lo que les quería compartir. No sé si tienen algo más, Lucas. No, gloria a Dios por todo lo que nos compartía Samuel. Para ir cerrando, los que son más viejitos saben que el siervo de Dios siempre decía soy un inútil. ¿Cuántos lo escucharon alguna vez en las prédicas viejas? Decía, yo soy un inútil. Y sabe que había pastores que se enojaban con él porque decía, no podés decir soy un inútil porque si no todo sería muy inútil. O sea, con todo lo que Dios lo usaba, le decía, yo soy un inútil, soy el más inútil de todo, decía. Mira lo que dice la palabra Lucas 17. Dice, ¿acaso da gracia 17.9? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervo inútil somos, pues lo que debía hacer y hicimos. ¿Quién le podía enseñar al siervo, no? Si él en carne propia lo vivió eso, en carne propia lo vivió. O sea, puso su vida al servicio del Señor, 100%. Y aún así dijo, soy un inútil, no soy nada, somos esclavos del Señor. 100% suyo. Todo lo demás añadido será como Samuel. Cuando nosotros caminamos bajo la mirada del Señor y nuestro corazón está en hacer su voluntad, el Señor se va a encargar de bendecirnos y de darnos el lugar que tenemos que estar. Pero nuestro corazón tiene que ser 100% para Él. Hace poquito recibimos el Espíritu Santo con el Pentecostés. Hubo un derramamiento acá, dice que en esa fiesta el Señor aprovecha y se derrama el Espíritu Santo sobremanera. Recibimos el Espíritu Santo. Fue tremendo lo que se vivió. Dice que el Espíritu Santo es como una paloma. O sea, lo asemeja a una paloma porque es sensitiva. Recibimos el Espíritu Santo pero permanece en nosotros tenemos que hacer lo que decía Samuel. Mantenernos fieles. El Espíritu Santo la paloma sigue conmigo cuando voy a trabajar. Sigue conmigo cuando estoy viendo una serie o una película. Sigue la paloma conmigo cuando voy a la cancha o ya tengo un gavilán acá arriba. entonces recibimos el Espíritu Santo pero tiene que permanecer en nosotros. Amén. Ciento por ciento para él. Amén. Gloria a Dios. Antes que yo déjame un aplauso fuerte. Gloria. Gracias. Gracias. Gracias.